Herbert Jones está tirando un 41% en triples, madre mía. Sí, a ver, el tipo de triple influye mucho. Yo es algo que digo un montón de veces. Obviamente es maravilloso que un jugador esté anotando un 40% o un 41% en triples. Para mí es algo muy, muy valioso y eleva mucho la producción y impacto de ese jugador. Pero que te respeten como tirador o no te respeten como tirador influye muchísimo. Los tiros que tira Isaac Okoro, Herbert Jones y Saria Stewart no son los tiros que tira Max Struz. Y Max Struz puede tener un peor porcentaje de tiro. Pero abre el campo de otra manera, genera otro nivel de espaciado, genera otra presión sobre los rivales y es una amenaza muy superior. Pero, aun así, que Herbert Jones esté tirando un 40% desde 3 es mejor que Herbert Jones esté tirando un 30% desde 3. Y al mismo tiempo es un jugador tremendo porque a nivel defensivo es mil veces mejor que Max Struz, obviamente. Pero sí que es cierto que los porcentajes de tiro a veces hay que ponderarlos un poco en relación al impacto que tiene. O sea, los tiros que se tira Josh Giddy no son los tiros que se tira Isaiah Joe, que, aun así, tira mucho mejor de 3. Pero eso, que tiene mucho más mérito tirar un 38% desde 3 cuando te están defendiendo de verdad que tirar un 41% desde 3 cuando no te defienden.